Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Marlis Mejías, Chief Business Officer de Dynamic Devs. Y bueno, hoy nos encontramos en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs. Un espacio para todos los que como nosotros somos apasionados por la tecnología, la innovación, el desarrollo de software. Acá básicamente lo que buscamos es compartir nuestras experiencias, conocimientos y bueno, con el fin de aprender todos juntos y continuar haciendo comunidad. En este episodio del podcast me acompaña Rosario Zúñiga, nuestra Chief Operations Officer. De nuevo, estamos las dos en un episodio y si bien nosotros, bueno, realmente hablamos todos los días, en este espacio queremos compartir ese día a día con ustedes. Y precisamente hoy nos vamos a centrar en un rol que es súper importante, el cual también lidera Rosario, que es nuestro grupo de Technical Product Managers. Y la idea es poder profundizar un poquito más sobre este rol, quién es esa persona, qué hace, de qué se encarga, por qué es tan clave. Y como a veces incluso resulta un poquito misterioso al entrar a un proyecto, precisamente porque algunas personas no manejan aún la definición de todo lo que implica hacer un Technical Product Manager. Así que bienvenida Rosario Zúñiga, ¿qué tal Marlis? ¿Qué tal Marlis? ¿Todo bien? Aquí contenta de poder hablar un poco más de este rol, muchas veces incomprendido, pero tan necesario, ¿no? Para los equipos que nosotros siempre buscamos colocar en los diferentes clientes que tenemos, ¿no? Así es, así es. Y bueno, para comenzar un poquito, Ros, cuéntanos cuál sería esa definición base de un Technical Product Manager. Creo que en algún momento, hablando con Jonathan, nuestro CEO, hablaba que de todas maneras un Technical Product Manager es una persona muy complicada de encontrar, ¿no? Porque de pronto tiene skills muy específicos que yo creo firmemente que no llegan de la noche a la mañana, ¿no? Es un paso a paso de encontrarse con las personas correctas en tu camino que te van a formar justamente para volverte el profesional que deseas ser en un futuro, ¿no? Entonces, un Technical Product Manager para Dynamic Dev, según mi visión, es una persona que tiene un background técnico de todas maneras. Es importante que entienda qué es un API, qué es un input, qué es un output, qué es un contrato, qué es una arquitectura, qué es un framework y demás, ¿no? O sea, que pueda tener una conversación y mantener una conversación con un equipo técnico sin perderse en la misma, ¿no? Si bien es cierto, si bien es cierto, no es tanta profundidad, debe al menos ser en amplitud. Y esto te lo da habiendo trabajado en y con desarrolladores y en diferentes equipos, porque qué mejor que gestionar lo que tú conoces, ¿no? También, aparte del background técnico, yo diría que también es importante el tema de las personas, ¿no? No tanto con el negocio, si bien es cierto, siempre va a buscar que exista el puente, pero va a estar un poco más pegado al equipo de desarrollo. Y tiene que entender cuáles son los motivadores de estas personas y realmente empatizar y conectar con estas personas con las que va a trabajar, ¿no? Y por otro lado, externamente también con los stakeholders para poder tanto satisfacer las necesidades que tienen como usuarios y stakeholders, como también el poder de negociación que va a poder implementar con esas personas. Siempre hay que ir un paso adelante ahí, ¿no? Otro de los pilares siempre va a ser el usuario, como un product manager como el que ya conocemos, siempre el usuario en el centro. Y creo que básicamente son los skills que más me resaltan ahorita, más allá de pronto, creo que me está faltando algo más. Sí, creo que a medida que vayamos conversando te va a ir surgiendo todo, ¿no? Como mencionas ahora mismo, bueno, la metodología, también todo lo que es, bueno, un conocimiento técnico como para poder comunicarse efectivamente con el equipo y también con los stakeholders, es decir, tener una noción bastante plantada del negocio al que se va a enfrentar o donde se va a desarrollar este producto o esta solución y de alguna manera tener pues todo el conocimiento de las personas, del usuario. Y realmente podría ser como una especie de, tiene que tener como varios brazos, ¿no? Como, de hecho, tenemos una ilustración que el technical product manager es como una especie de pulpo porque tiene que manejar varios frentes al mismo tiempo que de alguna manera conduzcan al cierre exitoso de esa solución o de lo que se haya establecido en el roadmap, ¿no? Y hablando de producto y su visión, cuando hablamos de product manager y technical product manager, que ahorita mencionaste también una diferenciación, ¿cuáles serían como, sí, esas diferencias específicas, ¿no? Porque usualmente, bueno, recuerdo cuando hemos estado en búsquedas y todo esto para asignar personas a proyectos, lo que suele suceder es que a veces postulan personas que pueden tener un perfil del product manager, pero no un perfil necesariamente técnico, ¿no? Entonces, ¿podrías resaltar algunas diferencias entre ambos? Claro. De todas maneras, yo siento, y de pronto esta pura percepción de lo que he estado viendo desde que empecé justamente en trabajar en tecnología, pero es que los roles y los puestos, todo ha ido cambiando mucho, ¿no? Y cada empresa y cada, digamos, cada sector le ha dado como el nombre que ellos han considerado y la definición que ellos han considerado, ¿no? Yo creo que un product manager, un product manager a secas, por así decirlo, busca la evolución de su producto, desde incluso desde la concepción hasta la liberación y el aprendizaje de, ¿no? Entonces, tiene que conversar con usuarios, plantearse métricas, medir el uso de su producto, incluso saber si es que el producto fracasó o ha prosperado o tienen que pivotar, ¿no? Entonces, lo veo más enfocado al marketing, a la investigación, a diferencia de un technical product manager que está más enfocado en justamente en gestionar un equipo técnico de tal manera que sea capaz de liberar en tiempo, forma y visión el producto que se les ha planteado hacer, ¿no? Después de, incluso también el technical product manager puede ser parte de la concepción y un poco de cómo se ha llegado al producto que se quiere hacer, pero ese no va a ser su fin natural, ¿no? Va a ser más que todo el deliberar justamente para que más pronto puedan ir probando las hipótesis que se han planteado en un principio, ¿no? Y, bueno, y pasar al siguiente reto. Más o menos yo lo veo así, ¿no? Claro. Su foco está más centrado en la entrega, ¿no? Cumplir con ese time to market a nivel técnico, de alguna manera, y como que habilitar todos los caminos necesarios para que eso suceda. Y creo que uno de los caminos también es en los que el technical product manager hace ese acompañamiento es precisamente en su comunicación y, bueno, valga la redundancia, su acompañamiento a la figura del product owner dentro de alguna iniciativa, algún proyecto. ¿Cuál es? ¿Cómo es ese acompañamiento que se hace a este rol? Que muchas veces, incluso en algunas empresas, para el desarrollo de ciertas soluciones, a veces no se tiene definido incluso quién es el P.O., ¿no? Entonces, ¿cómo interactúa allí el technical product manager? Claro. ¿Cuál es la realidad, no? Porque según el marco, nosotros deberíamos tener un P.O. que entienda más que todo la metodología, que tenga las definiciones de cómo funciona todo, digamos, dentro de cada lugar donde llegamos a impactar de cierta forma, pero en la realidad hay mucha información que levantar, ¿no? Y a veces tú lo que no quieres es llevar tal cual la realidad a un sistema, porque al momento de llevar tu realidad a un sistema, también podrías llevar los problemas que tienes en tu realidad a tu sistema. Entonces, ahí es importante que el technical product manager acompañe al product owner a justamente ver tanto, si es que las cosas son viables técnicamente, también acompañado de un technical leader, claramente. De todas maneras, como hablamos, ¿no? Amplitud, no profundidad. Así que igual se necesita un líder técnico para que ayude en ese sentido. Y también si es que sigue siendo match con la visión. Porque, y nos ha pasado, ¿no? A veces tenemos propuestas que llevamos y se dan cuenta que claramente si es que queremos implementar algo, de pronto ya no está haciendo match con la visión, ¿no? Y también está en nosotros hacerles ver este tipo de cosas e ir un poco más allá. Porque a veces dejamos de lado cosas incluso, ¿no? Como el aviso, por ejemplo, a nuestros canales telefónicos cuando vamos a liberar algo, ¿no? Como no estoy pensando en eso de pronto, ¿no? De pronto nos hemos olvidado de cómo vamos a capacitar a nuestros usuarios, cómo vamos a hacer el onboarding del cliente, si es que tienes una solución 100% digital. Ese tipo de cosas que nos ha dado la experiencia son las cosas que debemos llegar a sumarle a un Product Owner, ¿no? Ayudarlo a justamente armar un roadmap claro y preciso que va a ir de todas maneras mutando en el camino y volviéndose en más realidades, pero que nos dé una visión de hacia dónde queremos llegar y setear expectativas, ¿no? Traer todo sobre la mesa. Claro, y como bien dices, como gestionar todos esos posibles escenarios que se pueden presentar, quizás medir el impacto también que tendrían esos escenarios, planes de mitigación. De alguna manera, yo creo que también el Technical Product Manager es clave en el sentido de que permite a cada uno de los roles involucrados en el desarrollo de ese producto, de esa solución, mantener el foco. Mantener el foco es como el, o ella, es como el pulpito, ¿no? Que tiene que velar porque todo esté funcionando. Y algo que también me llama la atención, bastante que mencionaste hace un momento sobre amplitud en lugar de profundidad, me recuerda mucho a una definición que un profesor compartió conmigo en la universidad, pero esta estaba centrada en el periodismo, que decía, bueno, que todo periodista conoce un mar, o sea, maneja un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad, algo así. Entonces creo que es una definición también que se puede trasladar al Technical Product Manager como para, de alguna manera, participar y contribuir a todos estos frentes de un proyecto, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora pasando un poquito a otra figura, que es el Technical Lead, porque también he notado que, en algunos casos, se puede llegar a confundir cuando la gente lee la palabra Technical o técnico, ya saben, ya piensan como que, ah, pero no es el Technical Product Manager, no es el Technical Lead, o el Technical Lead no es el Product Manager. Entonces, ¿cómo es ese acompañamiento, quizás, o cómo interactúa el Technical Product Manager, el Technical Lead en un proyecto? ¿Por qué es tan importante este dúo dinámico, de alguna forma? Sí, yo lo veo de esta forma, ¿no? El líder técnico va a defender siempre, siempre, hasta lo más mínimo de la arquitectura que él va a plantear, ¿no? Y está en el TPM retar esa arquitectura, estresarla de cierta forma, ¿no? Ver si de pronto no estamos utilizando algo demasiado sofisticado para algo muy sencillo, ¿no? Porque eso tiende a pasar, tiende a pasar, ¿no? En tecnología queremos hacer cosas muy interesantes, plantear soluciones que, bueno, le den la vuelta a todo 360 tecnológicamente hablando, pero de pronto no es lo que necesitamos en un MVP, ¿no? Entonces, yo diría que el TPM puede mantener y retar la conversación con el líder técnico para poder setear un MVP real y que pueda ser mantenible en el tiempo, ¿no? A su vez, algo más que lo que ayuda el TPM a un Technical Lead es a gestionar a las personas, ¿no? A ayudarlo a entender más, este, como le digo, un TPM tiene que ser apasionado de entender realmente a las personas, ¿no? De que le importe realmente el equipo al que está gestionando. Yo veo a una persona que realmente se quede pensando en alguna conversación que tuvo con alguien y que de pronto no salió tan bien como él esperaba y que busque la manera de interiorizarla, aprender de eso y seguir adelante con eso, ¿no? Entonces, no digo a alguien que esté todo el tiempo preocupado, pero sí que le interese realmente cómo el equipo se está sintiendo en motivación, en confianza, en aprendizaje, ¿no? Y justamente que pueda también incluso el TPM, ¿no? Que pueda convertir lo que está diciendo el líder técnico de pronto a un lenguaje un poco más ejecutivo. Yo creo que esas podrían ser las tres cosas más importantes que hace un TPM para un TL, ¿no? Claro. Además de ayudar también, como el Technical Lead tiene como esta visión o este foco tan centrado en las actividades técnicas, como tú ya lo mencionas en la parte de la gestión de personas, también de parte del Technical Lead es velar también por el cumplimiento de esas actividades, ¿no? En qué medidas se están cumpliendo, quizás sea algún obstáculo para lograr los tiempos que se han definido. De hecho, creo que tiene que tener una visión bastante centrada también como en las métricas, en los resultados, ¿no? Como tú ya me has mencionado otras veces también cuando hemos conversado sobre este tema, para poder también de alguna manera dar respuesta, una respuesta que sea digerible también para los stakeholders, ¿no? Porque al momento de una review, por ejemplo, es el Technical Product Manager quien de alguna manera da la cara también o se responsabiliza por cómo se desarrolló todo el sprint, por ejemplo, de los logros que se obtuvieron y es la persona que va a comunicar esto y la idea es que lo haga también de manera efectiva. Sí, totalmente. Cuando tú llegas a liderar un equipo, tu primera impresión siempre es, ¡ye, por fin soy líder, por fin puedo hacer esto, puedo plantear esta solución y demás! Pero olvidamos mucho la responsabilidad que conlleva ser un líder. Porque como líder tú vas a recibir todos los comentarios positivos y negativos, vas a ser el recipiente de todas las frustraciones, necesidades de muchas personas, ¿no? Entonces, creo que más adelante vamos a hablar un poco de los skills de un TPM, pero la resiliencia es básica, ¿no? Poder entender que las cosas van a salir mejor más adelante y poder comunicar al equipo justamente lo que se está pidiendo, ¿no? Yo le llamo a eso estresar un poco la máquina, ¿no? ¿Sabes qué? Me están pidiendo eso, pero sin contarles, todo lo que tú ya procesaste, ¿no? O sea, de pronto es algo para uno mismo, como TPM, pero es algo que lleva su tiempo, ¿no? Entender que hay mucha, ¿cómo decir? Muchos sentimientos, muchas emociones, incluso contenidas en un producto que va a salir por el tiempo, por los costos, por las personas, porque se está jugando algo siempre, ¿no? Entonces, hay que entender esa parte también. Y es algo que también, imagínate, si el líder técnico tiene que pensar en la arquitectura, velar por la calidad, también ver la solución, asesorar a los chicos que esté pensando en las expectativas de, no sé, del gerente o de la contraparte, sería demasiado complicado, ¿no? Entonces, por eso esta dualidad es importante, para poder gestionar a los stakeholders en conjunto con el Product Owner. Excelente, sí, eso es importante también a destacar, ¿no? Que sobre cada uno de los roles recaen diferentes responsabilidades, ¿no? Y está de parte de ambos integrarse también en esa comunicación a los stakeholders y al equipo también. Y, Ros, algo que me suele pasar a mí desde el punto de vista comercial es que el rol del Technical Product Manager, cuando estoy conversando con clientes o cuando presentamos alguna propuesta, suele confundirse también con el rol de un jefe de proyecto, ¿no? ¿Cuáles serían esas diferencias que hay entre un jefe de proyecto y un Technical Product Manager? Claro. Igual, mera percepción. Es parte de lo que estamos construyendo en Dynamic Devs, ¿no? Incluso hemos dejado de decir proyectos para decir productos, ¿no? Nosotros entregamos al momento de entregar nuestro trabajo, entregamos productos, no entregamos proyectos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí ya son cosas diferentes, ¿no? Un Project Manager para mí es un rol más enfocado a la ejecución y al seguimiento, ¿no? Un manejo de pronto de riesgos, de calendario, ¿no? Y ya tiene una serie de requerimientos y un scope bien delimitado, ¿no? Porque probablemente es lo que necesite en ese momento el cliente o la persona o la empresa que esté solicitando justamente el rol, ¿no? Pero un Product Manager va a buscar la evolución de podemos partir desde la definición de un MVP, pensar siempre que cada entrega que hacemos es un MVP, vamos a comprender las necesidades de un usuario y un cliente final, vamos a preparar y adaptar un roadmap constantemente con entregas tempranas, vamos a buscar eliminar obstáculos, no solo reportarlos, sino dentro de nuestra capacidad, en cada lugar en que vamos a evaluar qué tantas opciones tenemos nosotros para liberar obstáculos, ¿no? Es un rol más de estrategia, yo diría, ¿no? Esas serían las diferencias que te puedo dar ahora mismo. Sí, es un rol más de estrategia, claro. Sí, y sin embargo hay algunas actividades o, sí, podría decirse actividades del jefe de proyecto que ya están implícitas en el Technical Product Manager, ¿no? Por así decirlo, como todas estas actividades de seguimiento, de cumplimientos, están allí como sobreentendidas, ¿no? Sí, es como mencionabas antes, ¿no? Justo estaba terminando de leer el libro que nos dijo John de The Hard Things About The Hard Things y tiene una parte donde él describe lo que es un buen PM y lo que es un mal PM, ¿no? Entonces, para usar esa referencia, yo diría que un buen PM para Dynamic Devs tiene cartas guardadas y entre esas cartas está conocer a los stakeholders, está manejar correctamente sus riesgos, incluso lo del COVID cuando me tocó a mí siendo gerente del proyecto ya en el lugar donde estaba antes, fue un riesgo que tuve que mapear, incluso, y con eso se va trabajando en el tiempo. También pensar, si es que no me entregan esto a tiempo, tengo dependencias con este equipo, todo eso debería ser una carta que tú debes tener guardada siempre ante cualquier circunstancia, ¿no? Y sé que puede sonar un poco trillado, pero manejar evidencias, calendarios, riesgos, todo lo que hace un project manager, como dices, está implícito también a lo vieja escuela también como un PM, ¿no? Claro. Y ya que estamos hablando de calendarios, tiempos, yéndonos un poco hacia la metodología, si bien en Dynamic Devs no nos casamos con una metodología específica, sino más bien manejamos como un compendio de metodologías ágiles, quizás hay muchas personas por allí que se sienten identificadas con el rol de un Technical Product Manager y quizás se hacen esa pregunta, ¿no? O incluso los mismos clientes. ¿Qué metodologías debería manejar un Technical Product Manager, no? Un poco desde nuestra visión, ¿no? Como tú mencionaste hace un momento, es muy también de lo que estamos tratando de construir en Dynamic Devs. Claro. Más que irnos a la metodología, el mindset agile para mí es lo más importante, ¿no? Poder entregar software temprano, poder revisar en conjunto con todos iterativa e incrementalmente si lo que estamos entregando es realmente lo que necesitan, ¿no? Y como les menciono a las personas que trabajan con nosotros, más allá del framework que utilicemos, es justamente que pensemos básicamente en la agilidad y en esos puntos claves que hacen la agilidad, ¿no? Hay muchas metodologías, bueno, frameworks, la primera, digamos que la más conocida y la que las personas utilizan más en las empresas va a ser Scrum. Es, digamos que el framework por excelencia. ¿Qué pasa con Scrum? Lo que hace es, como yo lo veo, es te cortas chiquitito en pedacitos la agilidad para que sea más digerible para ti, para tu equipo, para tu empresa y demás, ¿no? Y es una buena manera de empezar, ¿no? Y una vez que tú ya llegas a un nivel de madurez muy alto, puedes dejar de hacer ciertas cosas. De pronto alguien se va a ver de cabeza a ver que hay gente que es muy purista y demás, pero sí, o sea, si es que algo ya lo tienes tan interiorizado, hay cosas que puedes dejar de hacer, ¿no? Y hay equipos que no necesitan de pronto todo el marco, ¿no? Otro que puedo mencionar es Kanban, ¿no? Lo más importante de Kanban es que tú puedas saber cuántas historias o cuántas actividades en proceso tienes, porque pasa que comenzamos a empezar, pero no empezamos a terminar, ¿no? Entonces tenemos demasiadas cosas ongoing y no tenemos nada terminado, ¿no? Más o menos Kanban te ayuda a que eso no suceda, ¿no? Y usualmente siempre utilizan Scrum con un tablero Kanban para complementar, digamos, ¿no? Y es para que todo el mundo esté enterado más o menos en qué hacemos, en dónde estamos, hacia dónde vamos, ¿no? Hay otros marcos como Design Spring, que es mucho más corto, donde pruebas una hipótesis en una semana incluso. Hay otros marcos como el Extreme Programming, por ejemplo, donde planificas, diseños, codificas y pruebas. Entonces, inclusive el Pre-Programming, diferentes herramientas entre frameworks, metodologías que te pueden ayudar a complementar justamente el trabajo que estás haciendo, pero son cosas que cuando vas avanzando y llegas a cierto nivel de madurez, te vas dando cuenta, y hablo de madurez profesional conjunto con tu equipo, ¿no? Te vas dando cuenta que algo te está faltando, como por ejemplo, ¿no? Me doy cuenta yo que se enfermó Pablo y de pronto Pablo era el único que sabía de la tecnología y entonces no pudimos seguir avanzando porque se enfermó. Entonces me doy cuenta porque no estoy compartiendo el conocimiento, ¿no? Tenemos que hacer más Pre-Programming, tenemos que hacer Live Coding, y así te das cuenta que no estás reinventando la rueda porque ya hay herramientas, metodologías que te ayudan con esto, pero lo voy adoptando mientras lo voy necesitando, no todo de pronto, ¿no? Creo que eso es lo que más debería pensar un Product Manager. No traigas todo de pronto, sino poco a poco lo vas necesitando, empieza con Scrum, con tu tablero, de pronto analiza bien qué es lo que necesitas antes, qué es lo que necesitas después, eso. Sí. Además que, bueno, después de mencionar todo esto, también se me viene a la mente como uno de los skills o las cualidades de un Technical Product Manager que sería pues esta habilidad de ser recursivo. Y esto se debe también en gran parte a todo el conocimiento y la experiencia que ha adquirido, ¿no? Para saber en qué momento utilizar cada cosa, cada framework, cada metodología. También ahorita mencionaste, por ejemplo, qué pasaría si una persona del equipo se enferma, ¿no? También de alguna manera, cómo mitigar eso, que es algo tan humano y que puede suceder en cualquier momento, qué acciones tomar y que de alguna manera no separe el proyecto o la entrega del producto por una persona que a lo mejor, como es muy natural, tuvo que tomarse un tiempo libre porque estaba enfermo o sucedió alguna u otra cosa, ¿no? Entonces ahí se refleja también mucho lo que es el manejo de las personas y la orientación que tiene esto a que se logren los objetivos también del proyecto, ¿no? Pero igual te quería preguntar qué otros skills que tengas en mente podrías mencionar y que definan al Technical Product Manager. Sí, he pensado hacer un recuento de más o menos lo que hemos ido hablando. Ser un apasionado de entender cómo funciona y cómo leer a las personas, ¿no? Entender los motivadores, ser empáticos, las respuestas rápidas también es uno de los skills que yo diría son de los más importantes, ¿no? Por más que en el instante no tengas la respuesta de pronto que te están preguntando, es no decir, siempre cuando a mí me, digamos, me entrenaron para lo que ahora hago, me decían, no llegues al no sé, ¿no? Puedes llegar al déjame que lo reviso, puedes llegar al lo averiguo o dame media hora y te digo todo, ¿no? Es como, porque la respuesta está ahí, ¿no? No llegar al no sé es bastante importante porque incluso te da confianza a ti mismo porque llegar al no sé te da un poco de tristeza, ¿no? A mí por lo menos me da un poco de tristeza no saber algo. Entonces, el yo decir en vez de no sé, lo voy a averiguar, es como yo soy capaz de hacer esto, ¿no? Entonces, eso también me parece importante, también la negociación, saber todos los puntos de la negociación es importante. Creo que se pueden resumir en, haz tu tarea, ve preparado, nunca vayas a una reunión sin saber con quién vas a hablar y saber al menos un background de esa persona. También tener tus cartas bien guardadas, las que justamente hemos hablado, ¿no? Es como siempre estar preparado para lo mejor y para lo peor. Pero, digamos, profesionalmente hablando, pueden haber momentos que son conversaciones incómodas. No hay que tenerle miedo a las conversaciones incómodas. Y no mostrarte pronto todo de una, ¿no? Ir poco a poco, de menos a más, porque esas personas también están buscando que le digas que las cosas se pueden hacer en una semana o en un mes. Y nosotros en tecnología claramente sabemos que no siempre funciona así, ¿no? Más personas, menos tiempo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ir de a pocos y tener paciencia también, ¿no? Porque las cosas no mejoran de un momento a otro. El nivel de madurez de un equipo no se logra en un mes. Yo he trabajado en equipos dos años e incluso el equipo va rotando y la madurez va variando también, ¿no? Entonces, de lo que tú ya tienes un equipo altamente performante, puedes darte cuenta que esas personas van buscando otros retos, ¿no? Y otra vez empiezas de nuevo con personas que no han trabajado antes juntas, que se tienen que conocer. Incluso eso, ¿no? Que las personas no se conozcan hace que baje el performance porque se pierde la dinámica, ¿no? Entonces hay que tener paciencia. También hay que medir las cosas, ¿no? Pero creo que eso está más adelante también. Sí, sí, de hecho, un punto importante también, bueno, como en todo lo que hacemos, creo que en todas las cosas de la vida, y también a nivel digital y sobre todo en productos, en el desarrollo de productos específicamente, ¿por qué las métricas son tan importantes para el desarrollo de un producto? Porque el Technical Product Manager necesita tener estas métricas a la mano, ¿qué métricas necesita? Cuéntanos un poquito acerca de eso, ¿no? Porque te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Si tú te das cuenta que te comprometes a demasiadas historias y no estás logrando esas historias, tienes que cuestionarte por qué no las estoy logrando, de pronto no las estoy escribiendo bien, de pronto estoy exigiéndole demasiado a mi equipo y todavía no ha llegado al nivel de madurez que yo espero, e ir poco a poco reduciendo o aumentando, o de pronto todos terminan todo muy rápido, está bien, no es buena señal, porque eso quiere decir que pueden dar todavía mucho más y yo puedo tomar decisiones en base a eso, ¿no? También en la calidad, ¿no? De pronto me doy cuenta que el producto que estoy entregando o de pronto antes de que yo entregue a un ambiente estable tiene demasiados bugs y es como, ¿por qué, no? Es como, de pronto necesitamos hacer más live coding porque de pronto se están dejando pasar algunas pruebas, de pronto no estoy haciendo pruebas automatizadas, de pronto no estoy haciendo pruebas unitarias y no me estoy dando cuenta de hacia dónde estamos llegando, ¿no? También sobre, sobre, de pronto, una métrica que también me parece interesante es la variabilidad del backlog, por ejemplo, ¿no? Como, ¿cuánto mi backlog está variando después de que yo me comprometo a algo, ¿no? Es como que baja una historia, suben dos más y es como, no estoy pudiendo comprometerme algo porque mi backlog varía. Entonces también mi entrega se va a ver comprometida, ¿no? Y esa información que si bien es cierto, a un primer momento dices, de pronto no me va a servir tanto, a la larga te das cuenta que si tuvieras esas métricas pudieras tomar mejores decisiones, ¿no? Y también hay que ser bastante precisos en que no todo lo que puedes contar merece ser contado, pues, ¿no? Hay cosas claramente que son difíciles de medir, pero eso no quiere decir que no vamos a intentar medirlas, ¿no? Como, incluso, yo tiendo a medir un poco el compañerismo que veo reflejado en el equipo. Yo le pongo un número, ¿no? Como del cero al diez, para mí, ¿no? Porque claramente eso es muy de percepción de una persona, de pronto, ¿no? Incluso se puede hacer un NPS con cómo sienten el compañerismo, cómo sienten la unidad en el equipo y una pequeña cajita de comentarios. Y las personas mismas se van a sentir escuchadas, ¿no? Esto podemos hacer para mejorar. Y esto es lo rico de la metodología ágil, que todo lo que hayas hecho estas, bueno, usualmente esta iteración, o dos semanas y la iteración, lo que dure, puede volverse a probar en una siguiente iteración y hacer las cosas mejor. Entonces, por eso las métricas van a ser siempre importantes, porque te va a dejar mejorar pronto. Y tomar las acciones necesarias en el momento oportuno. Creo que también es parte de eso. Y, bueno, si bien ya a lo largo de todo este podcast has dado varios consejos, muchas recomendaciones también para las personas que de alguna manera se ven en este rol de Technical Product Manager, ¿hay alguna recomendación extra que les darías para prepararse para ser un buen Technical Product Manager? Puede ser desde, no sé, quizás, libros que hayas leído, cursos, o simplemente consejos de tu propia experiencia. Claro. Me parece que las personas se van muy a la certificación siempre, ¿no? Es como, esa certificación es muy importante, las personas que llevan 20 años en esto la tienen, entonces yo también la quiero, ¿no? Entonces, yo que recién estoy empezando, voy a estudiar para sacar esa certificación. Bueno, pero, y esta es mi opinión, es, hay que pensar bien los pasos que vamos dando, porque ser un TPM y llegar justamente al nivel de resiliencia y al nivel de que tú ya sabes lo que va a pasar, como si fueras una mamá que yo te dije, tal cual, eso va a tomar tiempo y va a tomar este, va a tomar caídas, va a tomar también victorias, entonces es poco a poco, yo diría que eso se aprende viendo, ¿no? Entonces yo les recomendaría aprovechar mucho si es que ya cuentan con un liderazgo de alguien que de verdad los inspira o que los reta, que aprovechen justamente mucho a esa persona, porque es lo que yo he hecho en mi camino, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer a personas muy, muy, aquí en Perú se dice capas, muy, creo que en Chile, secas, que de verdad manejaban muy bien las cosas y que ya veían las cosas venir desde otras perspectivas, ¿no? Yo sobre todo las conocí en el banco, en Intervan aquí en Perú, y de ellas aprendí mucho, ¿no? En momentos no entendía lo que me decían, porque a veces tú estás tan centrado en tu, en la realidad y tú piensas que nadie te entiende, que la realidad solamente la conoces tú, pero verdaderamente todo se repite, todo es un ciclo, sino que tienes que comenzar a buscar patrones, entonces más allá de que un papel o una certificación te diga eres Scrum Master, eres Product Manager, está bien estudiar a mí, a mí me encanta hacer, tengo varias certificaciones también, pero yo diría que aprendes más de la experiencia que te pueden dar estas personas que ya pasaron por muchas cosas, ¿no? Por muchas industrias, por diferentes situaciones, por personas que han estado contra las cuerdas también incluso, porque de esas experiencias son de las que se aprende más, ¿no? Y tratar de ver siempre, de llevarse un aprendizaje de cada cosa que está pasando, ¿no? No tanto decir, bueno, eso fue lo que tendría que pasar y ya, sino, ya, pero ¿qué me estoy llevando de esto? y apuntarlo y llevarlo contigo para siempre, pues, ¿no? Y también, de pronto, otra recomendación que puedo dar es manejar plantillas, si a ti te gusta cómo hiciste una presentación, porque también Technical Product Manager va a presentar mucho, va a comunicar mucho, grábate, fíjate cómo lo hiciste, guarda esa presentación que hiciste y vuélvela a mirar, yo sé que es un poco así como de narciso y demás, pero, pero te va a servir verte, te va a servir, te va a servir verte y escucharte, porque nadie más que tú debe estar convencido de que lo estás haciendo bien, ¿no? Sé que importa la opinión de otras personas, pero también uno mismo que es exigente con uno mismo tiene que decir, uy, hice bien, ¿no? Y yo creo que recién me ha pasado eso a mí estando aquí en Dynamic Teps, recién en, creo que el cuarto, tercer proyecto que vivimos juntos y tengo 30 años, tengo más de 14 años en la industria y recién llego a ese punto, ¿no? Por dar un ejemplo, no me tomen de medida, por favor, ningún sentido, de todas maneras, todos tienen sus tiempos y sus oportunidades, pero, y sus, también sus críticas, ¿no? De qué tan crítico uno es con uno mismo, pero aprender a contar historias también es importante, porque la gente a la que se las estás contando tiene que emocionarse con el camino que has recorrido, ¿no? Creo que también eso, si te das cuenta, es una amplitud, como dices, un mar de conocimientos de un centímetro porque no te estoy diciendo que te vuelves el mejor storyteller del mundo, sino que en lo que tú haces puedas contar la historia que haces, que las personas que tú conozcas, conozcas cuáles son sus motivaciones y así sucesivamente con todo, pues no estamos hablando de todo el mundo, sino de tu rango de acción, ¿no? Y creo que esas son las pocas recomendaciones que puedo dar, ¿no? Y no rendirse, ¿no? No rendirse porque es duro, pero porque son muchas cosas de las cuales estar pendiente con un pulpito, ¿no? Como que el calendario y tal persona se enfermó y están cambiando la arquitectura y el negocio está pidiendo un cambio y el UX está frustrado porque no le están aceptando su diseño y van a pasar y van a hacer y las definiciones y ya viene el tiempo de entrega y tienes que incluso ya tienes que capacitar a los usuarios la documentación todo va a llegar de golpe así que lo mejor es estar preparado saber que las cosas van a llegar de golpe que pueden llegar de golpe y que hacerte una lista e ir punto por punto de tu checklist y nada más o sea seguir adelante, ¿no? Sí, totalmente ser abierto también a esos cambios, ¿no? Como dices, prepararse y estar abierto a redefinir en conjunto con el equipo y sabiendo que quizás allí te vas a encontrar diferentes percepciones, opiniones y saber también cómo manejarlas. Ros, ha sido un podcast genial como siempre, siempre me gustan los podcasts que grabamos juntas porque realmente son como una conversación normal del día a día. Sí. Así que te agradezco mucho por acompañarme en este episodio. Bueno, yo te acompaño. Y espero que a todos les guste este episodio, que pueden estar más claros también acerca del perfil del Technical Product Manager y su importancia pues en todas las iniciativas tecnológicas y bueno, espero que si quieren también pueden escuchar el episodio acerca del Technical Lead que lo grabamos hace un tiempo, también fue liderado por Ros y allí también pueden aprender un poco más acerca de este rol. Poco a poco iremos grabando nuevos episodios en función también de los perfiles que nosotros manejamos internamente ya que bueno, este podcast no es solamente para personas que ya saben de tecnología o que se han manejado dentro de los proyectos sino también para nuestros clientes que ya tenemos, futuros clientes, personas que están empezando en el mundo de la tecnología también, así que siempre hay un poquito para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Dynamic Depths Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en Twitch también y que los podcasts los pueden escuchar en Spotify o también verlos en YouTube así que si tienen algún comentario o alguna sugerencia de temas también o algo que nos quieran comentar, bienvenidos por todas las redes sociales y bueno hasta un próximo episodio Chao Ros Chao Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Depths Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Depths y en Twitter como Depths Info ¡Suscríbete!